Hola, soy Miki Dalomos de Evergid. Hoy será un vídeo muy 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 cortito, os lo prometo. Hoy es día 30 de agosto de 2024, día de salida del primer GigaCard histórico para Evergid, que es el de la Tomb Raider Collection 1 y también ha salido la Zalamus Collection. Eran juegos que estaban retrasados, que tendrían que haber salido antes de vacaciones, pero los han sacado a finales de agosto. Y deciros que una de las cosas diferenciales de este sistema de Evergid es la comunidad, y entre ellas la del grupo de Telegram de Evergid SP, que lo tenéis ahí. Cuando salen cosas, cuando salen cartuchos, es una fiesta y la gente cuando va a las tiendas, cuando le llegan los paquetes, lo empieza a compartir las fotos por el grupo de Telegram. Y es una alegría, es una alegría ver también que lo que tú estás apoyando, este sistema británico, que está apostando por el retro en formato físico, en formato cartucho, en pleno 2024, pues que hay mucha más gente, muchos más locos como tú, que están casi suscritos al sistema. Y os voy a poner aquí un poco, nada, unas cuantas fotos de la gente, que es la alegría. Los tengo, los comparto y bueno, pues esto no te lo da otro sistema. ¿Qué otro sistema tienes que cuando la gente acaba de comprar unas novedades, las esté compartiendo y que además que sean todas las novedades las mismas, que las cojamos todos con el mismo cariño? Cuando hay sistemas que tienen un catálogo tan amplio que te abruman, ¿no? Y bueno, pues mientras yo estaba hablando, aquí habéis visto unas cuantas fotos y eso es un poco lo representativo, la fiesta del día de salida de cartuchos que se vive pues una vez cada mes, cada dos meses. Y bueno, otra cosa, otro punto a favor para animaros a entrar en este sistema si todavía no lo habéis hecho. Ahí lo dejo. Un abrazo, Agur. ¡Gracias!